El proyecto en realidad tiene que ver con una innovación respecto a mejorar la calidad del vino, el envejecimiento del vino, y específicamente utilizando el chip, madera nativa, digamos. En este caso se usaron tres especies, que fue el raulí, el roble y el collo. Ahora, esa madera debía ser previamente tostada, a diferentes temperaturas, entre 180, 200, 120 grados, para, digamos, obtener la mejor extraíble, digamos, para el envejecimiento. Entonces, una parte clave del proyecto en realidad tenía que ver justamente con la calidad del chip. Bueno, lo primero es mencionar que esto es producto de un trabajo largo, que viene de un proyecto en Nuevo Vio Vio, donde la idea era obtener un vino diferenciado. Entonces, dentro de todo lo que fue el desarrollo de este proyecto, lo que nos complicaba era cómo tostábamos la madera, cómo obteníamos estos chips de madera para poder tostar, tener este producto que iba a ser el que iba a ser utilizado para envejecer los vinos. Por lo tanto, aquí es donde viene esta vinculación con el profesor Reynaldo Sánchez, en el tema de poder generar una máquina, diseñarla y construirla, para tener este equipo, ¿cierto?, que nos permita obtener este chip y poder después, posteriormente, envejecer los vinos y tener estos vinos diferenciados. En primer lugar, la Oficina Transferencia y Licenciamiento, en conjunto a la DITEC y la DGI, desarrollaron un screening, esto quiere decir, se analizó el stock institucional de todos los proyectos importantes en investigación y desarrollo y dentro de los resultados de este screening, el proyecto de don Jorge Moreno tuvo un gran potencial en lo cual descubrimos que había algo que podía ser protegido. Bueno, ellos hicieron y completaron los formularios de hallazgo, que en el fondo es el primer paso para que la Oficina Transferencia y Licenciamiento haga la vigilancia tecnológica y revise, en base de datos internacionales, las patentes que existen en el mundo con respecto a esto y validar la novedad del desarrollo de la tecnología. Lo mío partió por conseguir, digamos, madera de buena calidad, porque tiene que ser un bosque maduro, antiguo, digamoslo así, ¿cierto? Que creciera sobre los 2.000 metros de altura, madera recién volteada y chipeada, digamos, como madera verde, fresca. No podía ser madera que hubiese estado volteada porque el agua le exhibe a la madera, entonces le saca el extraíble, que es lo que se necesita para el envejecimiento del vino. Bueno, el proyecto ganador en este momento está con esta patente, ¿cierto?, que hemos obtenido ahora. Existe la tecnología, la hemos desarrollado, está a disposición para que los empresarios puedan utilizar esto y puedan obtener estos vinos diferenciados, dar un valor agregado a estos vinos, que son muchas veces menos preciados en el mercado y que puedan tener esta cosa diferente a través de estos chips, ¿cierto?, que son obtenidos con esta máquina que hoy en día estamos patentando y que hemos obtenido, ¿cierto?, la exclusividad y que nosotros podemos, el día de mañana, se puede escalar y si hay alguna empresa interesada en tener estos vinos diferenciados o crear el negocio de desarrollar los chips, está disponible esta tecnología para que la puedan ser aplicada. La importancia que tiene para la universidad la obtención de la patente de invención, en primer lugar, es uno poder mostrar indicadores como Universidad del Vidovido ante el Ministerio de Educación, ante Corfo, Conicid, instituciones que financian nuestros proyectos de investigación y nos da el pie para cumplir nuestra tercera misión como universidad, poder transferir, poder llegar con algo sólido a ofrecer a las empresas para que el día de mañana puedan utilizar y hacer uso de las tecnologías desarrolladas por la universidad. El tema posterior, digamos, a conseguir el chip de buena calidad, secarlo al aire libre, para que no sufriera, digamos, ninguna transformación, era después lograr tostarlo a la temperatura que deseamos, que no es fácil. Entonces, eso motivó a que tuviera que diseñar un equipo, cómo crear el equipo para que lográramos ciertas condiciones que eran esenciales y fundamentales para el éxito del proyecto, porque el proyecto en realidad se definía un poco por la calidad, digamos, del chip que iba a impactar, digamos, a la calidad del vino. El obtener esta patente a nosotros es, como dicen, la guinda de la torta, ¿cierto? De todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha logrado, estuvimos, desde que terminamos el proyecto, aproximadamente dos años y medio para obtener esta patente y obviamente es un logro muy importante para seguir trabajando y seguir pensando en investigaciones que aporten cosas nuevas, innovadoras y prototipos que sean benéficos para las personas y también para los empresarios que requieren de innovar. ¡Gracias!